Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esperamos que estéis muy bien todos y todas. Soy la profesora Tania Diogo de Prehupe Español y hoy os invitamos a reflexionar un poco más sobre la importancia de la ampliación, de la adquisición de tu vocabulario. Entonces, traemos aquí algunas reflexiones y a la vez algunas dicas importantes que nos parece que son interesantes para reflexionarlas, pensarlas un poco, ¿no? En primer lugar, identifica tus necesidades según el nivel que ya tengas. Vamos a pensar un poco, ¿no? ¿Qué nivel del español crees que ya tenéis? Esto es muy fácil saberlo porque podéis preguntarlo a vuestros maestros, a vuestros profesores y profesoras y a leer, por ejemplo, un texto. Vas a ver de ese texto cuántas palabras ya conseguís, ya lográs comprenderla y cuando decimos comprenderlas, las palabras en ese sentido realmente de comprensión lectura, ¿no? De establecer inferencias desde ahí un texto que se os presente. Después podéis elegir a los temas que más, ¿no? Elija los temas que más te gustan y fíjate en los contextos de uso comunicativo. Entonces, para que esa ampliación vocabular realmente sea lograda, ocurra, es necesario, ¿no? Hace falta, es muy importante poner estas palabras, estos vocablos en un contexto comunicativo de uso comunicativo real. Porque si tenemos un listado de palabras fuera de contexto, ¿no? Totalmente aisladas, sueltas, probablemente vamos a leerlas y después se nos van, vamos a olvidarlas, ¿eh? En tercer punto, practica todos los días. Muy importante esa práctica todos los días. Establece una rutina de estudios. Aprovecha el tiempo que estás, por ejemplo, si vas al colegio, si vas a las clases de prebupe, por ejemplo, en autobús, escucha canciones en español. Porque las palabras se te van inculcando y luego pasarás a reconocerlas tanto en la cuestión del sonido, ¿no? De los sonidos que te van llegando de la nueva lengua, de la lengua española, como también de sus usos comunicativos. En cuarto punto, decimos que aprovecha los errores para aprender de ellos. No lo dudes en preguntar el significado de las palabras. Eso es muy importante. Pregúntale a las personas, ¿eh? Sobre los significados de las palabras que tú no sabes. Y cuando equivoques, ¿no? Cuando cometas errores, no hay que sentirse fracasado o fracasada. Porque los errores son muy importantes en la elaboración de hipótesis, ¿no? Estamos hacia el camino del acierto. Consulta los diccionarios, ya sean físicos o virtuales. Una persona a la que le gusta estudiar, que le gusta aprender nuevas palabras, ¿no? Ella, por lo general, consulta diccionarios. Es muy importante. Y si posible, un buen diccionario monolingüe, o sea, español, español, para que se vaya comprendiendo los sentidos, los significados de las palabras en contexto, repetimos, comunicativo, ¿no? Y utiliza las palabras que aprendas en tu día a día. Relaciona sus significados y sentidos. Hay que tener esas ganas de aprender. Hay que comprender estas palabras, ¿eh? Es muy interesante aprender todos los días. O sea, realmente establecer esa sistemática del aprendizaje. No desanimar, ¿eh? Siempre, siempre estar enterado, estar al día de todo lo que pasa. Os deseamos mucha suerte y vamos hasta el próximo encuentro con Gotitas de Español y algunas dicas.